Buenas, en esta oportunidad vamos a recordar conceptos básicos de lo que son reacciones en el carbono alfa de los compuestos carbonílicos. Como ya hemos visto, los compuestos carbonílicos se componían de dos partes principales. Una llamada carbono-carbonilo, esta parte de acá se llama el carbono-carbonilo, y otra parte llamada el oxígeno-carbonilo. Entonces, los compuestos carbonílicos estaban formados por estas dos partes, carbonos-carbonilos y oxígenos-carbonilos. Recuerda que el carbono-carbonilo tenía una carga parcial positiva, y el oxígeno-carbonilo tenía una carga parcial negativa. Esta carga parcial positiva le permitía o le daba, digamos, la chance de que nucleófilos atacaran directamente al carbono-carbonilo. Entonces, estos electrones que ves aquí del nucleófilo van a atacar directamente al carbono-carbonilo. Lo que va a ocasionar que este doble enlace con el oxígeno se rompa y los electrones pasen a pertenecer al oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno, recuerda, que es más electronegativo que el carbono. ¿Y qué era electronegatividad? Era la propiedad que tenía un átomo, un elemento, de atraer electrones hacia él. Lo cual nos iba a dar este compuesto, ¿cierto? A esto lo conocíamos como el ataque nucleofílico. El ataque nucleofílico. ¿Cierto? Pero ahora vamos a ver, digamos, que el carbono-carbonilo no es el único sitio de reacción que tienen los compuestos carbonílicos. El carbono-carbonilo es el sitio de mayor reacción que tienen los compuestos carbonílicos. Pero tiene otro sitio de mayor reacción, el cual es el carbono-alfa. O sea, ¿quién es el carbono-alfa? El carbono-alfa es este carbono de aquí. El carbono-alfa es contiguo al carbono-carbonilo. Y este carbono-alfa, este carbono-alfa, el carbono-alfa, vamos a ver que tiene un hidrógeno-alfa. O sea, esto de aquí es el hidrógeno, el hidrógeno-alfa. ¿Ok? Y una propiedad que vamos a ver del hidrógeno-alfa es que es uno de los más ácidos de todo el compuesto. ¿Ok? Es el tema que vamos a tratar ahora, la acidez del hidrógeno-alfa. Entonces, esta acidez que tiene el hidrógeno-alfa va a permitir, digamos, que una base pueda eliminar o quitar este hidrógeno. ¿Ok? Y nos va a quedar o nos va a formar este compuesto. ¿Cierto? Entonces, más la base que quitó al hidrógeno. Entonces, yo quiero que recuerdes dos conceptos importantes, ¿no? Primero, que la electronegatividad del hidrógeno es casi aproximada a la electronegatividad del carbono. El hidrógeno tiene una electronegatividad de 2.1 y, si mal no recuerdo, el carbono tenía de 2.5. Además, quiero que recuerdes que la base más estable o la base más débil va a generar o va a tener un ácido conjugado muy fuerte, muy ácido. ¿Ok? Entonces, entre más establece la base, el ácido conjugado es muy ácido. ¿Cierto? Y un ácido, recuerda, ¿qué característica tenía? Perdía o donaba, donaba, ¿qué cosa? Donaba hidrógenos. ¿Cierto? Por Bronsted-Lowry, ¿cierto? Hidrógeno. Donaba o perdía hidrógenos. Entonces, te preguntarás, ¿por qué el hidrógeno alfa es tan ácido? Lo que pasa es que, mira, esto de aquí es una base, este es el ácido, ¿no? Entonces, el ácido cuando pierde, mira, ¿qué tenían los ácidos? Perdían hidrógenos. O sea, este ácido pierde el hidrógeno y cuando pierde el hidrógeno, la base que forma es relativamente estable. ¿Ok? Al eliminar el protón que tiene el carbono alfa, se forma una base relativamente estable. ¿Cierto? Y entre más estable, sabemos que su ácido conjugado, o sea, esto de acá, es muy ácido. ¿Listo? Entonces, pero ahora te estarás preguntando, ¿y por qué precisamente es el hidrógeno del carbono alfa? O sea, ¿por qué, digamos, la base que se forma al eliminar el protón de un carbono alfa, es estable que las bases que se forman al eliminar el protón de otros carbonos sp3? ¿Por qué sucede esto? Mira, mira por acá. ¿Por qué los hidrógenos solo del carbono alfa son más ácidos que el resto de hidrógenos del resto de carbonos sp3? Lo que pasa, una de las razones, es que cuando se elimina el hidrógeno, los electrones del carbono alfa se deslocalizan. Y recuerda, siempre que hay esa deslocalización de electrones, genera estabilidad. Esa es una de las razones. Y dos, es que estos electrones deslocalizados, ¿ok? Estos electrones deslocalizados se dirigen, ¿hacia dónde? Hacia el oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno es electronegativo y en el oxígeno se acomodan mejor los electrones que en el carbono, ya que el oxígeno es más electronegativo que el carbono. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, viene la base, ¿ok? La base atrae, elimina, ¿cierto? Los hidrógenos. Se queda con los hidrógenos, mira. ¿Y qué ocurre con este enlace? O bueno, con estos electrones pasan al carbono. Los electrones se deslocalizan, mira. Electrones deslocalizados, ¿cierto? Una vez que los electrones ya están deslocalizados, ¿qué tiene que ocurrir? Los electrones se tienen que ir con el oxígeno, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a ocurrir con estos electrones? Estos electrones van a pasar a este enlace, ¿cierto? Y este enlace que tiene el carbono con el oxígeno se va a romper para tener una mayor estabilidad, ya que el oxígeno es más electronegativo, retiene mejor los electrones. Entonces, forma esta estructura, ¿ok? De resonancia. Un análisis rápido, ¿no? Para poner en práctica lo aprendido. ¿Qué pasa si te dijera que tenemos que ordenar según la acidez a un éster, a un aldeído y a una cetona? ¿Cierto? ¿Cuál sería el más ácido, no? ¿Por qué el éster es menos ácido? ¿Ok? ¿Por qué es el menos ácido? Lo que ocurre con el éster es que la deslocalización que tiene que haber en el carbono no va a ser instantáneo, no va a ser rápidamente. Esto se debe a que en el éster, ¿ok? Mira, si te das cuenta, el éster tiene dos oxígenos, ¿cierto? Y digamos, la deslocalización de un par de electrones solitarios va a ser en el oxígeno y en el carbono. ¿Qué te quiero decir? Mira por acá. Estos electrones están deslocalizados y van a hacer un doble enlace aquí. Entonces, este doble enlace se va a romper y se va, los electrones van a caer sobre, o se van a acomodar sobre este oxígeno, ¿cierto? Dando como resultado la formación de este compuesto, ¿no? Menos. ¿Listo? Entonces, aquí la deslocalización del par de electrones solitarios cae sobre quién? Sobre uno de los oxígenos, ¿no? Sobre uno de los oxígenos. Entonces, lo que pasa con el éster es que compiten, ¿no? El oxígeno y el carbono, los electrones de ambos compiten para deslocalizarse sobre ese oxígeno, ¿no? Entonces, mira, también el de aquí, acá me faltó poner los electrones, ¿no? De cada uno. Entonces, estos electrones van a dirigirse hacia este enlace, lo que va a hacer que el carbono rompa su enlace doble con el oxígeno y los electrones se dirijan a acomodarse con el oxígeno, ¿listo? Y se formaría esta estructura. Entonces, ¿por qué los ésteres no son tan ácidos? Justamente por esto, porque la deslocalización tarda. ¿Por qué tarda? Porque los electrones que se quieren deslocalizar del carbono y el oxígeno de un éster van a estar compitiendo entre ellos para acomodarse mejor en un mismo oxígeno, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, vemos a un aldeído, no? Lo mismo, mira. En un aldeído hay una acetona, ¿qué ocurre? Bueno, tienes hidrógenos y tienes carbonos. ¿Cuál de ellos es más electronegativo? Ah, el más electronegativo es el carbono, ¿no? El más electronegativo va a ser el carbono, ¿cierto? Más electronegativo que el hidrógeno. Por lo tanto, ¿en cuál de los dos, digamos, los electrones van a ir directamente al oxígeno? Ah, directamente va a ir en el aldeído, ¿cierto? Entonces, una vez que la base arranque este hidrógeno, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a romper este enlace, el carbono va a tener una deslocalización de electrones, va a formar una estabilidad y estos electrones, ¿ok? Se van a tener que acomodar en el oxígeno, ¿ok? Ahí forman, termina de formar la mayor estabilidad, ¿ok? Y entre más establece a la base, recuerda, entre más establece a la base, más fuerte es el ácido. Y lo mismo acá. O sea, aquí ocurre lo mismo, pero como te digo, si es entre carbonos e hidrógenos, el que, digamos, va a ir más rápido, el que va a terminar este proceso más rápido, va a ser con el aldeído. Y, bueno, se quita el hidrógeno, la base quita el hidrógeno, este enlace se rompe, se deslocalizan los electrones, los electrones deslocalizados, forman un doble enlace, carbono a carbono, y el carbono rompe su doble enlace con el oxígeno, para acomodar los electrones con el oxígeno, ¿cierto? Formando un menos, y se eliminaría ese doble enlace. Igual aquí, se eliminaría ese doble enlace. ¿Listo? Entonces, espero que hayan podido entender la clase de lo que es reacciones. Bueno, más que nada, explicando un poco la acidez de los hidrógenos. En la siguiente clase vamos a ver algunos ejemplos. Muchas gracias a todos.